El actor estadounidense Dick Miller, conocido por dar vida a Murray Futterman en el clásico de terror, Gremlins Day-O. Dante, ha muerto a los 90 años por causas naturales, ha comunicado su familia. Con seis décadas de carrera a sus espaldas, el veterano intérprete ha participado en más de 100 títulos, entre los que destacan, Terminator, fama o un cubo de sangre. Miller comenzó su carrera en la gran pantalla en la década de los 50 con el legendario director y productor Roger Corman. El cineasta fichó al actor para interpretar a Walter Peasley, personaje que volvería a encarnar a lo largo de su carrera. En la película de culto Un cubo de sangre, más tarde se embarcaría en otros proyectos. Con directores de primera línea como James Cameron, Ernest Dickerson, Martin Scorsese, John Siles y, el ya mencionado Joe Dante. Quien contó con Miller en casi todos los proyectos que dirigió, tras conocer la fatídica noticia, Dante ha recordado al actor en la red social Twitter, refiriéndose a Miller como uno de los colaboradores más preciados. Crecí viendo a Dick Miller, en las películas de los 50 y estaba encantado de tenerlo en mi primer filme para Roger Corman, ha escrito. En 1984, Miller interpretó en Terminator, de James Cameron, al dependiente de la tienda de armas. Dos años más tarde. Apareció en la película de culto de 1986 El terror llama a su puerta, film en el que compartió planos. Contó Matkins, donde encarnó al oficial de policía Wall.